En la película Matrix hay un elegido, hay un ungido, que es lo que significa Cristo en griego, creo, o en el idioma originario, que de alguna forma está predestinado a tener una misión en el mundo. Por ahí, como tú decías, esto que era una intriga, lo conseguirá o no conseguirá, ya se genera, se instaura como protagonista. Pero luego yo creo también ahí, el efecto catártico que tiene la literatura, de alguna forma nos hace pensar también, seré yo el elegido de este mi universo, el cual gira a mi alrededor, porque tenemos un punto de vista que nos hace ver que somos el centro, de alguna forma, o al menos somos los protagonistas de nuestra propia vida, y de alguna forma nos hace, tenemos como una necesidad de pensar que somos sentido, que tenemos un sentido. A lo mejor lo tenemos o a lo mejor no, yo creo más bien que no, porque soy el nihilista del grupo. Pero, ¿qué funda sentido si no lo tenemos? La literatura. La narrativa es una de las cosas que hemos inventado a través de la escritura y el lenguaje, que nos permite darle significado a las cosas y a los elementos. Y dentro de la narrativa, la literatura nos permite crear tramas. Nuestra vida es como un pequeño relato, como una pequeña nube también. Inicio, nacemos, desarrollo, nos desarrollamos, unos más, otros menos, dentro de cada una de sus posibilidades, y luego el desenlace que suele ser al estilo de Gabriel García Márquez, pues un poco funesto, el final de todos.